DP Radio. Al encuentro con el pueblo. ¿Cómo están queridos amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Enviamos un saludo a todos los departamentos del país que sintonizan la señal de DP Noticias a través de distintos medios de comunicación a nivel nacional. Así como también les invitamos a que puedan seguirnos en nuestras cuentas institucionales con el nombre Defensoría del Pueblo Bolivia. Sean todos bienvenidos. Comenzamos con los titulares de DP Noticias. Un informe defensorial concluye que existe ausencia de garantías estatales para el ejercicio de la identidad de género en Bolivia. La Delegación Defensorial de la Paz exige investigar la denuncia de abuso sexual a una niña de seis años de edad en una escuela del macro distrito San Antonio. La Defensoría del Pueblo hace seguimiento al caso de una mujer víctima de violencia que busca justicia y recuperar a su hija de nueve años en Colcapirgua. La Defensoría del Pueblo registra incremento de hechos de maltrato familiar y abandono de adultos mayores en Potosí. En Desaguadero, la Institución Defensorial realizó una verificación de prevención sobre maltratos en el Regimiento de Caballería Mecanizada 5 Lanza de Guaqui. En Yacuiba, la Defensoría del Pueblo, haya deficiencias en las celdas policiales de la FELCCC y en el Centro de Readaptación Productiva El Palmar. La Institución Defensorial coadyuva a conseguir cédula de identidad y alojamiento a un joven víctima de robo en la Terminal de Buces de Oruro. La Institución Defensorial realizó una verificación al Comando Regional Policial del Trópico y al Regimiento Militar de Infantería RI-32 para prevenir casos de tortura. En Santa Cruz, la Defensoría del Pueblo participa en el Conversatorio Atención y Prevención de la Violencia y Violencia Sexual a Niñas, Niños y Adolescentes. Continuamos con el desarrollo de las noticias. La Defensoría del Pueblo detectó ausencia de garantías estatales para el ejercicio del derecho a la identidad de género en Bolivia, pese a que existe una norma para el cambio de nombre, sexo e imagen de las personas trans. La Defensoría del Pueblo, Nadia Cruz, presentó hoy un informe defensorial que detectó ausencia de garantías estatales para el ejercicio del derecho a la identidad de género en Bolivia. Es que si bien Bolivia cuenta con una norma que establece el trámite a seguir para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de las personas transexuales y transgénero en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad, ésta no garantiza la vigencia plena del derecho a la identidad de género debido a la ausencia de medidas normativas y administrativas efectivas que permitan el libre desarrollo de la personalidad de las personas trans y por tanto limite el ejercicio de derechos fundamentales para esta población. Debemos en este momento en Bolivia dejar de tener ciudadanías de primera y de segunda clase. La identidad de género o la orientación sexual no pueden ser la causa o el fundamento para que el Estado genere un trato desigual y discriminatorio en contra de las personas, cuya esencia principal es la dignidad humana. La autoridad defensorial entregó el documento a la activista Luna Humérez y ratificó el compromiso de la institución con el colectivo LGBTIQ+. Querida Luna, este informe es el trabajo de la Defensoría del Pueblo, es una demostración, un pequeño aporte del trabajo de la Defensoría del Pueblo, del compromiso de la Defensoría del Pueblo con la población LGBTIQ+, con la población trans dentro de nuestro país. Nosotros soñamos con un Estado que va hacia un vivir bien, pero un vivir bien donde todas, todos y todes tenemos exactamente los mismos derechos, que más allá de nuestra apariencia, más allá de nuestra identificación, se considere la dignidad humana. Luna, esta es para ustedes como población trans. La Delegación Defensorial Departamental de la Paz exige a las autoridades investigar en el marco de la debida diligencia y acceso a la justicia a la denuncia de abuso sexual a una niña de 6 años de edad en una unidad educativa del Macrodistrito de San Antonio. La Delegación Defensorial de la Paz, a raíz de la denuncia que ha circulado en las redes sociales y medios de comunicación respecto al abuso sexual a una niña de 6 años en una unidad educativa del Macrodistrito de San Antonio, realizó las verificaciones correspondientes ante las instituciones involucradas en este caso. Se hizo la revisión ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se hizo un acompañamiento a los progenitores a la FELCC para la prestación de sus declaraciones informativas y también se hizo una intervención en el Ministerio Público. De esta manera, se tiene que se han iniciado los actos investigativos correspondientes, se han emitido los requerimientos fiscales para que en la jornada de hoy se haga el secuestro de las cámaras de seguridad, se tomen las declaraciones a los posibles testigos y también se realiza la entrevista a la niña en cámara GESEL. De esta manera, la Defensoría también, al tener contacto con los progenitores, les ha informado a estos que como institución vamos a continuar haciendo seguimiento a este caso con la finalidad de velar primero, porque se realiza una investigación en el marco de la debida diligencia y se garantiza el acceso a la víctima. Asimismo, la Defensoría del Pueblo realizará acciones ante el Ministerio de Educación a efectos de que esta instancia adopte medidas administrativas toda vez que se está advirtiendo que habría omisión en cuanto a una intervención oportuna y preferente en el caso de la niña dentro de la unidad educativa. Finalmente, la institución exhorta a la población y a las instituciones involucradas a tener responsabilidad en cuanto al manejo de la información del presente caso toda vez que es importante resguardar la seguridad e integridad de la niña y de otros niños o niñas adolescentes que podrían estar involucrados. Beneficios de un envejecimiento activo Cuando uno está activo, está sana, no le duele nada, no siente nada. Es muy saludable para nosotros la natación. Algunos aeróbicos, practicamos ajedrez. Una entrada folclórica del adulto mayor con juegos de antaño. Trabajos le ayudan a compartir con otras personas sus conocimientos, sus alegrías. El envejecimiento activo consiste en promover que los adultos mayores vivan activamente su bienestar físico, emocional o social. Cuidemos y respetemos a quienes nos vieron crecer. Construyamos una Bolivia para todas las edades. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleve, que no te aleje. Me ha llevado a trabajar a un hogar, debido a que no deben ir unas niñas. Me ha llevado a trabajar a las dos de un hogar. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. Continuamos con DEP Noticias. Ahora vamos con nuestro resumen informativo en idioma Aymara. Vamos con nuestro compañero Teodoro Blanco. Maya informe Bolivia Marcar Jatiri. Janipe ni el derecho a identidad de género. Yaja Sutiña, Chacha, Huarmi, Monatiaña. Ucaj Janipe ni el tijit. Ucamao yatianibri. La paz marca Arjatiri. Saraya Pjiwa. Maya Jizka Emilia Uahua. Sohtamarani. Abuso sexual durante Japata. AXA Escuela San Antonio. Uxatokena. Waliu Amoyanibri. Ucamaraki. Cochabamba marca Arjatabjiwa. Maya Gullaka Jizka Anxata. Violencia contra la mujer. Maya Jizka Uahua Pa Aparata. Kutia Siphaniwa. Sasao yatianibri. Potosí marca Arjatiri. Uñatabjiwa. Jukampi Hachatata. Mamanaka adultos mayores. Amtata Kipiniu Jikhatta Sipje. Sasao Arsuniparaki. Coordinación de Zaguadero Arjatiri. Uñatabjiwa. Uxarregimiento caballería Lanza Huaki. Janiu Soldado Naka Jizka Anchañaja. Udjañapataki. Ucamsao Arjatabji. Yakuiva marca Arjatiri. Janiu Suma Kamaña. Ujiti Uxaceldas Policiales de la FEDXE. Ukamaraqui Centro de Readotación Productiva El Palmar. Uxato Kinka. Yatianibriwa. Kamaraqui. Oruro marca Arjatiri. Yanapabjiwa. Maya Cullaka. Terminal de buses Uxanja. Atención y Prevención de la Violencia Sexual. La defensoría del pueblo en Cochabamba hace seguimiento al caso de una mujer que denuncia que su ex pareja le habría arrancado un pedazo de la oreja. La víctima busca justicia y reparación de los años. En Cochabamba, la defensoría del pueblo hace seguimiento al caso de mujer víctima de violencia que busca justicia y recuperará a su hija de 9 años. Informar desde la delegación departamental de Cochabamba que ante la denuncia pública de una mujer víctima de violencia que busca justicia y ser atendida desde el 2020, esta delegación de manera inmediata ha atendido el caso, ha escuchado también a la víctima, el testimonio de la víctima, su situación actual. Y ha gestionado ya que el municipio de Colcapidroa, el ESLIN, atienda de manera inmediata y coordine con la FELCV de ese municipio para que la investigación, ahora aperturada nuevamente, pueda avanzar de manera oportuna. Asimismo, se ha atendido en la situación de su hija, de su hija de 9 años, que actualmente estaría bajo la guarda de la persona que ella denuncia como agresora, que es el progenitor de la niña. Se harán todas las gestiones y el acompañamiento pertinente a esta mujer víctima de violencia para que sea atendida y ya no revictimizada. Para DP Noticias, Gualberto Rocha, desde Cochabamba. La Delegación Defensorial de Potosí, ante el incremento de hechos de violencia, maltrato familiar y abandona a personas adultas mayores en el primer trimestre del 2022, exige a los gobiernos autónomos municipales adoptar políticas públicas de prevención, atención y protección a esta población. La Delegación Defensorial de Potosí, ante el incremento de hechos de violencia, maltrato familiar y abandono de personas adultas mayores registradas en el primer trimestre del 2022, exige a los gobiernos autónomos municipales de esta región adoptar políticas públicas de prevención, atención y protección de esta población por su situación de riesgo y constante vulnerabilidad. El incremento en la atención de casos sobre vulneración de derechos adultos mayores en relación a la gestión 2021. En la presente gestión tenemos 40 casos de atención a nuestros adultos mayores. En esta situación exhortamos al gobierno municipal a tomar medidas que vayan previniendo hechos de vulneración a nuestros adultos mayores. La Entidad Defensorial, en el primer trimestre, realizó acciones de exigibilidad en oficinas municipales de personas adultas mayores, gestiones para la atención de adultos mayores enfermos y rescates de personas de esta población que se encontraban en situación de abandono. Asimismo, registró 40 casos, cuya cifra superó al total registrado en el 2021. También exigimos la ejecución del proyecto Centro de Acogida para Adultos Mayores, para nuestros adultos que se encuentran en situación de abandono o en situación de cal. De la misma forma, hacer un llamado a las autoridades indígenas originarias del área rural a ejercer el derecho de nuestros adultos mayores, garantizar este derecho que tienen nuestros adultos mayores del derecho preferente. Para DP Noticias, Gunar Llanos, desde Potosí. La Coordinación Regional de Desaguadero realizó una verificación en el Regimiento de Caballería Mecanizada 5 Lanza de Huaki sobre infraestructura y la situación de los soldados a fin de prevenir casos de tortura y maltratos. La Coordinación Regional de Desaguadero de la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones como mecanismo nacional para la prevención de la tortura, se ha constituido en el Regimiento de Caballería Mecanizada 5 Lanza, que se encuentra en el municipio de Huaki. En la verificación defensorial realizada, se ha mantenido una entrevista con el comandante, con el Coronel Gerrit Terceros Bravo, quien ha proporcionado toda la información solicitada. Asimismo, se ha realizado una verificación de los ambientes de dicho regimiento, como ser la cocina, el baño, las duchas, sanidad, los pabellones, entre otros. En esta verificación, también se ha hecho conocer al comandante de este regimiento las atribuciones de la Defensoría del Pueblo como mecanismo nacional de la prevención de la tortura. La Defensoría del Pueblo observa deficiencias en infraestructura y servicios básicos en celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y el Centro de Readaptación Productiva El Palmar Iacuiba. Es un regional de la ciudad de Iacuiba, de la Defensoría del Pueblo, en la oportunidad ha realizado entrevistas y verificación a los centros de detención y también al Centro de Readaptación Productiva El Palmar. Y en el lugar se pudo observar que, y en las entrevistas de la misma forma, se pudo observar que existen algunas falencias en cuanto a la infraestructura de la propia construcción del Centro de Readaptación Productiva El Palmar, pero también así, en las entrevistas se pudo verificar y observar que algunos ambientes del centro cuentan con algunas deficiencias en cuanto a temas de energía eléctrica, en cuanto a algunas condiciones, en temas de servicios básicos. En la oportunidad, en la conversación en que se pudo con el director del centro, se están realizando las gestiones necesarias para subsanar estas observaciones que es como Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura se ha observado en esta situación. Entonces, se va a continuar con el seguimiento a estas observaciones y también va a ayudar para el tema de poder subsanar las observaciones realizadas en la oportunidad. Las personas adultas mayores deben recibir un trato preferente por parte de las instituciones públicas y privadas, con calidad y calidez, haciendo uso eficiente de los tiempos de atención, con capacidad de respuesta institucional y erradicando toda forma de maltrato, entre otras. Estamos con la buena voluntad de poder coordinar, de poder conversar, de poder buscar entendimiento. Todos algún día seremos adultos mayores. Cuidemos y respetemos a quienes nos vieron crecer. Construyemos una Bolivia para todas las edades. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Me llevaron de La Paz a Vilazón y en ninguno de los puestos de control me detuvieron. No, 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 no. Es un mensaje de la Defensoría del Pueblo Si decides emprender un viaje buscando un sueño, mantente alerta Un viaje puede ser una gran oportunidad, pero también un camino hacia la trata de personas Todos podemos ser víctimas de trata Mujeres, hombres, niñas y niños Unidos contra la trata de personas Unidos contra la trata de personas Unidos contra la trata de personas Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos Unidos contra la trata de personas Continuamos con DP Noticias Ahora vamos con nuestro resumen informativo en idioma quechu Vamos con nuestra compañera Celia Céspedes Delegación Defensoría del Pueblo Defensoría del Pueblo Delegación Defensoría del Pueblo Delegación Defensoría del Pueblo La Lunar Finanzas del Pueblo Delegación Valdez でも Gracias por su opinión Que es un disatorio mecanizada Lanza Nisgapi, Quaqui Chegampi. Coordinación Regional Yakuiba Chegamanta, Rikuspakar Manayen Ruaikunas Kaxkunas Rikuskanta y Celdas Policiales Kaxunapi, Kikiramantata y Centro de Readaptación Productiva Palmar Cheganihpi. Institución Defensorial Oruro Yachtamanta, Yanapariz Pakasran Uguaynuchu, Orjunampak Karnet Identidad Ninta, Chantapis Gepakunampak Ugu Alojamiento Pima, Ymaraykuchus Paimantaga Tukui Imanta Suar Pariz Gankukikin Terminal de Buses Oruro Yachtapi. Coordinación Regional Chapare Cheganihmanta, Javarimus Pakarga, Cai Comando Regional Policial Kaxta Trópico Cheganihpi, Chantapis, Cai Regimiento Militar Infantería Kaxta Ima, Ajinamanta, Mana Astaban Rikukunampak, Chai Torturas Kaxkuna. Delegación Defensorial Santa Cruz Yachtamanta, Participas Pakasran Chai Conversatorios Nisjamanta Mairempichus, Ajinamanta, Javariz Pakasyanku, Imenamantachus Karkanata, Jaituku Izaharroaikunaskakunata, Uwawakunamanta, Jantapis, Wainuchukunamanta, Ima. Anjatapachinikichi, Monastogastamasikuna, Kusikuri, Kuskechakuskansinan, Kaxinawakichinichi, Hwangakangari, Kepantin Kunanchis Kamalaniya. La Delegación Defensorial de Oruro realiza seguimiento a las investigaciones sobre el robo de equipaje a un joven que estaba en tránsito hacia Sucre. También le coadyuvó en los trámites para que obtenga su cédula de identidad y a conseguir alojamiento y alimentación temporal. La Delegación Defensorial de Oruro realiza seguimiento a las investigaciones sobre el robo de equipaje de un joven ciudadano en tránsito hacia Sucre que efectivos de la CCC y el apoyo de la Administración de la Terminal de Cruces realizaron acciones para dar con el autor o autores de este hecho registrado la pasada semana. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo coadyuvó en los trámites para obtener su cédula de identidad mediante acciones desarrolladas en el SEDGIP y ayudó a conseguir alojamiento y alimentación temporal con el apoyo de jóvenes voluntarios cristianos. La Defensoría del Pueblo, al haber tomado conocimiento del caso presentado por el ciudadano que asumió robo en la Terminal, inmediatamente ha realizado acciones para promover la investigación a través de la FCC con la ayuda también de la Administración de la Terminal. Sin embargo, también ha realizado acciones concretas en el marco humanitario toda vez que ha coordinado con un grupo de jóvenes voluntarios que han previsto lo necesario para alojamiento y alimentación en esta etapa, además de haber promovido también que pueda acceder nuevamente a su cédula de identidad toda vez que ha sido despojado afortunadamente de todas sus pertenencias, así como sus documentos y el poco equipaje que tenía en el que además dicho sea de paso sugería tenía una cantidad de dinero. En todo caso, recomendamos y sugerimos a la ciudadanía pueda tener cuidado de no ser víctima de este tipo de acciones que en el caso concreto ha lesionado la situación económica y de propiedad de una persona también de escasos recursos económicos que ha meditado tener acciones concretas y con buen resultado de parte de la Defensoría del Pueblo. La víctima del robo de todas sus pertenencias y dinero se encuentra agradecido con las instituciones y personas que le brindan su apoyo y se encuentra muy motivado para quedarse a trabajar de momento en Oruro. Para la DP Noticias, sobre Luis Antínez Castro. Volvemos a Estudios. La Coordinación Regional realizó una visita al Comando Regional del Trópico de Chapare y al Regimiento Infantería RI-32 General Idelfonso Murguía para examinar el trato y las condiciones de los soldados para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles. La Defensoría del Pueblo realizó la verificación al Comando Regional Policial del Trópico y al Regimiento Militar de Infantería RI-32 para prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles o de degradantes. La Coordinación Regional realizó una visita tanto al Comando Regional del Trópico de Chapares de la Policía Boliviana y al Regimiento de Infantería R-132 General Idelfonso Murguía, lugares de detención policial y administrativa, en este caso el ingreso de constrictos por una orden administrativa a este coartel para examinar y entrevistarse sobre el trato y las condiciones de las personas que se afogen en estas instituciones. El Delegado Defensorial de Santa Cruz expresó recomendaciones al Estado en el ámbito de atención y prevención de la violencia sexual a la niñez y la adolescencia, en el conversatorio sobre la temática organizado por la ONG Realidades. Exponiendo el tema referido a recomendaciones al Estado en el ámbito de atención y prevención de la violencia sexual a la niñez y a la adolescencia, el Delegado Defensorial Carlos Lara sostuvo El Estado y las instituciones organizadas desde los órganos de poder ejecutivo, judicial, legislativo y electoral y la institucionalidad de defensa de la sociedad, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo se convierten o más bien son espacios llamados a la articulación institucional y social para desarrollar políticas públicas dirigidas a la promoción y protección de los derechos humanos y los derechos de la niñez y adolescencia. En el Estado y sus instituciones es donde se eleva el logro de objetivos comunes y compartidos en la razón de competencias y atribuciones constitucionales sustentadas por la estructura normativa del derecho positivo y el derecho consuetudinario o natural del Estado plurinacional. Continuamos con DP Noticias. Ahora vamos con nuestro sector cultural junto a nuestra compañera Tania Quirós. Adelante Tania. Gracias Micaela. Hoy en el sector cultural les queremos hablar del proyecto Mi Comunidad lee gracias al Centro Simón y Patiño y a Save the Children Internacional en Bolivia. Quienes nos traen un proyecto con metodologías sobre la conexión y los centros de capacitación a investigadores del Centro Simón y Patiño. Si quieren acceder a estas bibliotecas y a los centros de investigación pueden hacerlo a través de las páginas del Centro Simón y Patiño y de Save the Children. Agradecemos su gentil audiencia. Fue un placer acompañarlos hoy. Les invitamos a que puedan seguir todas las emisiones de DP Noticias a través de nuestro canal de YouTube. Nos encuentra con el nombre Defensoría del Pueblo Bolivia. Fue un gusto acompañarlos hoy. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!